La Universidad Internacional Valenciana otorgó ayer al cirujano Pedro Cavadas el máximo título de esta institución, el título de doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su importante contribución científica y humanitaria en el campo de la cirugía de reimplante y en microcirugía reconstructiva. La investidura como doctor Honoris Causa del cirujano valenciano tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital La C de Valencia. El doctor Cavadas realiza una media de 1.800 operaciones anuales. Entre ellas, algunas extremadamente complejas y pioneras. En su discurso, el nuevo doctor Honoris Causa reivindicó la necesidad de llevar a cabo un trabajo con calidad y excelencia y animó a los estudiantes a luchar para conseguir objetivos en beneficio de los demás. No son en alza, pero deberían serlo. La excelencia y el trabajo nunca han sido valores en alza, pero precisamente por eso hay que reivindicarlos. Los valores en alza son todo lo contrario, pero hay que reivindicar la excelencia y el trabajo y el esfuerzo. Me hacía gracia porque en algún momento se llamó a la gente a indignarse contra una serie de cosas muy obvias. Indignarse contra el poder ómnimo del dinero, de los bancos, de la codicia, el poder político, el poder... Bien, vale, fenomenal, pero se me ocurrió que qué tal si en vez de llamar a indignarse, llamamos a dignarse. Pero que se lo lleva la corriente. Pero claro, ¿dónde acaba ese? Donde lo lleve la corriente. Si la corriente no va a buen sitio, lo siento, por el pedoglobo ya se deshinchará. Lo siento, nada contra corriente. Si la corriente no te lleva a buen sitio, nada contra corriente. Sé un salmón. Sé un salmón, nada contra corriente. Y reivindico el que ya está bien de estarse mirando al infraumbílico 24 horas al día. O sea, ya está bien de estarte mirando a ti mismo. Además, por motivos anatómicos y estudiantes de medicina, pues cuando uno flexiona un poco el raquis, cae siempre, la vista cae siempre a lo infrombílico. Es una cuestión anatómica. No oigo risas, luego afortunadamente la mayoría de la gente no lo haga. Me alegro, me alegro, me alegro. Todos los días, a todas horas, el mundo está lleno de jetas simpáticos. ¿Por qué? Porque si eres un jeta, más te vale ser simpático. O sea, si eres un vago ya procura ser simpático, porque encima ser vago y mal tío, probabilidades de éxito cero. Pero lo siento, si estamos reivindicando cosas que son loables hoy, hace 100 años y dentro de 100 años, reivindico el no vender humo, reivindico el prepararte tu profesión, buscar la excelencia en tu profesión e implicarte en tu profesión. Porque si estamos en un foro universitario, estamos hablando de prepararse para una profesión, no estamos hablando de otra cosa. O sea, yo por el hecho de que el vago jeta tramposo pero simpaticote fuera popular, eso no le habilita para ser un modelo a seguir. Lo siento, aunque cuando uno es pequeño, pues sigue ese modelo y otros peores. Si usted es retrasado mental, con todo mi respeto, pero si usted es básicamente retrasado mental, analfabeto funcional o de verdad, sale en la tele en la octava versión de Gran Hermano, puede llegar a no ya hacerse famoso, sino a ganar una pasta a lo bestia. O sea, estamos, no estamos, se está bombardeando con ese tipo de... O sea, ese es el objetivo de la vida. La forma en la que más probabilidades tienes de tener un premio es invirtiendo mucho esfuerzo. Si no inviertes mucho esfuerzo, te puede tocar la lotería, pero no parece una buena inversión jugar a las loterías. Sí, puede ser un tío que no sabe escribir, que sabe jugar al fútbol, que cuando lo entrevistan, pues, es todo un, vamos, es un... un caudal de... Claro, es que también me hace gracia que se entrevista a dos futbolistas. Hostia, déjalo que juegue al fútbol. Pero no le hagas encima hablar. Claro, no, el fútbol es fútbol, hasta que no hay gol no hay gol, y los partidos, hasta que no se han terminado, no se han terminado. Dices, vale, fenomenal. Pero no por ello caigamos en lo de... Ay, no, 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 es que los políticos deberían hacer... No, los políticos no hacen nada. Con perdón, me refiero. Sí, hacen cosas, hacen cosas, pero si empezamos a pensar, no, es que eso los políticos deberían de... ¿Cuán largo me lo fiáis? O sea, eso es otro brindis al sol. Eso es decir, déjeme en paz y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo fasión porque ese tema es incómodo. Sin duda, el mundo no tiene cambio, no tiene arreglo. La especie humana no tiene arreglo posible. Me encantaría ser más optimista, pero es que no lo tiene. El ser humano es un mono, mentiroso, ladrón, cabrón, vago. Todo eso junto, luego más o menos afeitados y vestidos y perfumados, pues más o menos el ser humano da el pego y a ratitos muy poquita gente hace cosas dignas.